Bueno pues amigos estamos acá en otro nuevo video pues acá nos encontramos en mansión Pues fíjense que hoy nos encontramos solo Mirna y yo El motivo por el cual no está Jorge y la Jacqueline es pues porque fueron a ver lo del hermano La donación, porque supuestamente solo uno queda No, dos, otro más y Jorge que también fue Ajá, bueno si me había dicho que Jorge también fue a adornar, adornar, adornar Entonces ahorita nos encuentra a él, el que está grabando ahí es mi papá Entonces pues por eso nos encontramos acá y también por el motivo del video es porque pues Fíjense que hay un amigo, me pidió un paro Está malo ¿Quién es? Miguel Ah Miguel Ajá, Miguel está malísimo que no se puede ni levantar casi porque le pegó Aquí ya está eh, supuestamente yo miro que sube videos con la capital, que ya está Supuestamente no puede saber Pero ya ves que el contenido pues él puede tener los videos ahí y luego los lanza Digo yo, no sé por qué así hago yo Pues él me llamó y me dijo fíjate Michael que necesito un paro que la verdad yo estoy super mega malo Aquí en la cama estoy tirado, que tengo una gripe y no me deja levantarme porque se siente débil Entonces me pidió de favor de que yo lo lleve al, ¿cómo se llama? ¿y un de la doctora? Ajá, para que lo inyecten, entonces me dijo si le hacía el paro de llevarlo, entonces yo le dije si yo puedo hacerte el paro pero yo ando trabajando Pero si vos sabes que tenemos que grabar y si no vamos a grabar todo el día, o sea vos sabes que es nuestro trabajo también Ajá, entonces yo le dije paro con paro si te llevo te permitime grabarte va y también que pues Para que vean la gente que no es mentira también que vamos a hacer ese, bueno vas a hacer ese favor Y además vamos a tener contenido también, porque lo que estamos buscando Solito nosotros dos como que cuesta más este así, pero ya como ya y si Miguel le va a dejar que logramos Está bien también porque no, porque si no vamos a perder tiempo y la idea que me va a decir que hicieron toda la mañana Ayudándole a Miguel, y no grabamos, imaginaos En cambio ahí hice dos pájaros de un tiro podría decir porque grabamos y le hago el paro a él Si, es cierto, y yo fijo el pa también va a querer grabar Ah si, porque como, vos lo vas a llevar, ajá lo voy a llevar, me dijo que lo llevara Allí de la doctora donde va Jorge también, oye que algo así, entonces también va a pedir el nombre de Jorge, no sé, ahí si sabe Entonces yo me lo voy a llevar nada más y yo lo que necesito también es sacar el contenido Pero vos, pero él va, así va a dar el dinero porque ya ves que... Ay si, es obvio tiene que dar el dinero porque no vos lo voy a llevar, no porque Miguel... Es cierto que lo voy a llevar, pero paro con paro le dije yo, y él dijo que sí, y fijo iba a sacar su video allá Dijo pero si le daba tiempo porque no tiene ni fuerza de levantar el teléfono Ah, o sea que vos lo vas a ir a traer, ¿dónde está ahorita? Ahí donde vive siempre, bueno ahorita no, o sea ahorita está quedándose ahí, pero en la capital vive ahorita él Pero ahorita está ahí porque obviamente está alquilando, sabe como está también, como le permite al mando que llegue acá el que se levantó Con que esté pagando esto, ahí sí sabe Es cierto, con que esté pagando ya esto, porque no van a dejar que entre unos días y que no esté pagando Ah pues sí, entonces yo voy a, me lo voy a llevar, eso sí, que sabe como le vamos, así que en mi moto no cabemos los tres Puedes manejarme, así te llevas la moto de Miguel, porque la neta dice que él no tiene fuerza ni para manejar Sí, porque las motos con gasolina pesan, y si él está todo débil, no aguanta Con el tanque lleno, con el tanque lleno sí, con gasolina pesa yo no quiero decir Es obvio, entonces sí, él dijo que no puede ni levantar el teléfono, que sabe que tan grave estará Yo la neta hasta tengo miedo de acercándole No, porque sí, es que a veces es contagioso la enfermedad, es contagioso Pónganle que no sé, a ver si va a votar YouTube el video por mencionar esto de la videuela del mono, no sé cómo está eso Y pónganle que si tiene eso, porque él viene de la capital Y para más que él no le gusta usar mascarilla, ahorita vamos a tener que llevar mascarilla no jones Solo que tal vez viene así en carro, en moto de allá y no trae seguridad En moto, porque él me dijo que no puede manejar su moto, porque se siente débil Entonces sí, en moto se vino, pero... Ay Dios, cómo lo voy a hacer para llevármelo yo también, si se siente débil se va a ir tambaleando y yo no tengo que hacer Lo podemos, que pueda poner tus brazos así encima de Ah, sí, eso sí Ahí vamos a ver cómo le hacemos Le amarramos un trapo Lo importante es de, bueno yo voy a cumplir con el paro que me pidió Y de paso voy a grabar Sí, de paso voy a grabar Sí, porque si no, tal vez va a tardar allá Puedes hacerlo así embrocado encima tuyo y como te digo, puedes amarrar un trapo Así amarrándolo de las... Porque Miguel es gordo El Miguel es gordo Y además carga con toda la culpa Carga con toda la culpa, pesa mal Cierto me debe y todo el rollo Te debe Sí No, pero no hay que aguardar así como rencor que se diga Porque la neta pues todos somos seres humanos Es cierto Y más de alguna vez vamos a necesitar sabor Aunque él ha sido mala onda con uno Pero uno no hay que ser mala onda con las personas también Hay que apoyarlo, ¿no? En todo y en lo que podamos también Porque si uno no tenemos tiempo Pues lamentablemente Es uno, ¿verdad? Porque no podemos Sí No hay de otra Yo saco esto de que pues le voy a hacer el favor Porque fijo ahí va a comentar la gente pero mágico Porque le está haciendo favor a ese panzón, etc. Porque así lo tratan a él Ah, te van a criticar Ajá Pero como les vuelvo a repetir Todos somos seres humanos Y pues más algún día vamos a necesitar favor de alguien Que pues... Es cierto Tal vez nos lo llevábamos bien Pero vamos a tener que pedirle paro Entonces hoy por él y mañana por mí Se podría decir Sí, pero espero que él algún día este... Reconozca eso Ajá Que reconozca eso No, eso sí sabe Pero... Mala onda que uno está haciendo favores a las personas Y las personas no pueden agradecer Sí, claro Él fue... Bueno, siempre... No sé ahorita si ha cambiado No sé, pero... No sé, pero... Él ha... Bueno... Ha tenido un modo bien feo va, pero... Nosotros por... No vamos a ver eso hacia las personas va, porque nosotros lo que queremos es... O sea, claro Aunque las personas no son buenas... Buenas personas O no... No les llevamos bien Pero si ellos... Necesitan de uno, pues... No hay... Exacto Pues... La verdad... El mes completo... La verdad... Y de que reconozca... No reconoce nada... Pero yo no espero nada... Cambio también... Y no te ha dado ni un... O sea, no te dio ni un poquito... No, nada... Oh... Y fíjate que me hice por cobrarle... Porque... Pues... Yo dije... Tal vez lo necesita más él... ¿Para qué le voy a cobrar? Y ahorita que está malo también... Este no... Para pagarle la manutención... Ajá... Porque tal... Pues sí... Tal vez está malo y... Tal vez está grave va... Y... Porque uno cuando está enfermo... Quiere dinero... Ajá... Pior con las medicinas... Nos cayó como del cielo... Nos cayó como del cielo el caso... Porque la neta... La ya que dijo... Saquen dos videos ahí... Miren qué hacen... Y nosotros así pensamos... Sí, pero si uno... Tenemos más... Este... Si pensar qué hacer... Podemos sacar... Hubiéramos pasado todo el día... Pensando también que grabar... Para sacar buenos videos... Pero como Miguel me llamó... Como 20 minutos me llamó... Me dijo... Que lo llevara... Porque la neta no tenía... Fuerza ni nada... Pues... Aprovechando... Es cierto... Entonces... Ajá... Entonces pues... Vamos a hacer el paro a Miguel... Aunque haya sido una mala persona... O sea... Una mala persona... Ahí ustedes saben... También porque ustedes... Sí porque... Hasta las personas se dieron cuenta... Que él... Que él siempre ha sido malo... Que nunca se ha comportado bien... Pero bueno... Nosotros... Nosotros... Nunca vamos a hacer eso... Eso... Nunca se paga con la misma moneda... Eso nunca... Es cierto... No sólo a vos te debía... A mí me debía también... Incluso cuando llegó a pagar... Los cinco mil... Que tales a mi mamá... Y me pagó... Mis doscientos millones... El cual se sacó... Pero hace... Así... 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 Si... Yo me di cuenta... Que... Madre... La cara... Ajá... De que... Te pagó... Los cinco mil... Y yo me quedé así... Hasta sorprendido... Que... Porque a mí no... Porque a mí no me pagó... Y hasta pensé... En ir a cobrarle... Pero yo dije... Para qué... Te voy a cobrar... Tal vez... Tal vez... Tiene más de alguna otra deuda... Y tal vez... Viene la mía después... O qué sé yo... Pero no hice ni por cobrarle... Ni nada... Y pues... El día de hoy... Hace como... Ah... Tres meses... Por ahí... Que me debe mi... Mi mes... Y... ¿Cuándo se lo he cobrado? Peor ahorita que está mal... Mira pues... Michael... Porque yo he visto... Yo vi videos también... Que él le estaba pagando... A toda la gente... Pero... ¿Cómo es eso? Que a vos no te pagó... Y a la demás gente... Si le pagó... Va... Liéndome a mí... Me pagó... Va... Y... Yo vi videos... Que él estaba... De pagar... Todo... Casi... Él no tuvo ese corazón... Decir... Ah... Michael... Tienes... Porque aquí... Aunque uno está trabajando... Pero esa parte... De tus hermanas... De tu mamá... Aparte... Va... Tiene felicidad... Ah... Sí... Tal vez... Tal vez... No... No... Es que sí... O sea... Él tuvo ese error... En no pensar en vos... Y ahorita que... Él quiere ese favor... Y ahorita que está malo... Sí... Él... Yo sé que él... No sé... Si va a cambiar... Aunque diga... Que va a cambiar... Pero... O sea... No va a cambiar... No es sólo... No es sólo a mí... También que me debe... También le debe a David... Sí... Sí... Pues tal vez... Tenía otra deuda... Por allá... Y luego... Se le olvidó... Y dijo que sí... No se iba a pagar... Y luego... Ya se le olvidó... Pero... Si es que ustedes... No le escriben... Yo la última vez... Cuando dije... Mejor lo dejé escribir... Porque... Mira qué hace él... Lo dejo en la mano de Dios... Dije yo... Si él queda... Además... El castigo... Le va a caer... Hacia él... No hacia nosotros... Porque él sabiendo... Que uno... Teniendo necesidad... Y para que él... Él se aproveche... Se aproveche de uno... Eso no se hace también... Porque... Como dice uno... Más después... Va a tener necesidad... Y no sé qué otra... No sé qué otra... Porque las personas... Así son... Porque... Mira nosotros... O sea... Mi mamá... Que él lo hizo... Por Miguel... Por Jorge... A Jorge hasta le dio... Donde iba... Pero... Gracias a Dios... Que no se ha pasado... De mala onda también... Solo Miguel... Miguel... Bueno... Mi mamá... Cuando llegaba ahí... Este... Miguel... Le pedía comida... Le brindó... Un gran apoyo... Que... Por Dios... Que... O sea... No sean... Ni... Si... Si...